Yo siempre me veo favorito Uno siempre tiene que sentirse favorito ante estos partidos para salir a jugarlos Es un clásico, sabemos la dimensión que generan estos partidos Y bueno, poder ganar nos dará nosotros el envión que necesitamos para aspirar a eso A tener chance de clasificarlo, ponernos cerca de la guilla La verdad que para nosotros es importante ir a ganar Ir a jugar bien de la forma que lo venimos haciendo y ganar Tenemos que estar preparados para todos Si no se logra ganar, tenemos que estar más unidos que nunca Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor Es un clásico, es un partido aparte Obviamente los dos equipos tienen cosas por perder Es un partido muy importante, es un clásico Sabemos lo que es esta clase de partido Lo que se pierde, se pierden muchas cosas Muchas cosas, así que nada, trataremos nosotros de ir a hacer un buen partido Ser protagonista y tener a nuestro favor todas esas cosas Para poder ganar todo eso Ser protagonista y poder ganar todo lo que se pueda ganar al ganar ese partido Que son muchas cosas importantes Uno siempre entra a jugar Hay que tratar de saber cómo sobreponerse ante esa adversidad De ese temor o de ese miedo cuando uno entra a jugar Que siempre lo siente Tratar de llevarlo siempre a su favor Para que las cosas salgan bien Pero no nos preocupa eso Nosotros solamente pensamos en lo que venimos haciendo Y lo venimos haciendo muy bien Obviamente uno siempre quiere ganar Quiere dar lo mejor Y bueno, trataremos de hacer lo mejor para poder ganar Pero más que nada pensamos en lo partido a partido Y nosotros estamos aspirando a cosas grandes A clasificar a Liguita O a tener chances de poder estar ahí peleando hasta el final Y lo vamos a hacer siempre hasta el final Con esta idea que lo venimos haciendo Con este trabajo lo venimos haciendo muy bien Y bueno, ojalá que se pueda lograr con un resultado bueno